Llegó la reina de la casa A, aunque no le guste a nadie, pero así es, es que lo tienen que aceptar, aunque me odien. Una, no es mi novio para estar aquí, en segunda, no le voy a estar cuidando la verga. En tercero, esa vieja es una puta, güey. En cuarta, esa vieja da asco, ya es muy su pedo si hace o no. ¿Estás de acuerdo? Ay, definitivamente tengo que dejar de tomar. Pero no me quiero sin... O sea, no me siento mal, no digo, puta, la cagué. O sea, bueno, sí la cagué, pero no me siento como súper arrepentida. No sé, raro. Fui la sensación del momento. Este es el claro ejemplo del tipo de niñas que no soporto. Hipócritas, falsas, convenencieras. A ver, reina, ¿eres o no eres? No entiendo el grado de pendejismo o el grado que no pueda pensar con esta cabeza y piense con esta cabeza. Ese es mi... ¿what? Yo quisiera ser mala, mala todo el tiempo, pero de repente vomito mi buena gente y me caja. Porque todo lo que ves aquí es operado. No, 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 tú no lo puedes decir, ¿no? O sea, necesito espacio, necesito respirar, necesito hacer lo que yo quiero, no lo que él quiera. Es bastante grande, entonces dije, pues seguro sí cabe la firma. Y sí, sí, cupo. Me vale verga, me vale verga. Entre más R's tenga la verga, más grande es el problema. Una más, una menos, no te hace mal y menos puta. Neta, todo el mundo quería conmigo y con mi coma. Es la entrada más pendeja que he visto en toda mi vida y mira que he visto cosas muy pendejas. Lo que pasó, pasó y ya. O sea, ni se clava ni me clavo. Fue como de... Como fue de amigos. Qué fea manera de querer llamar la atención a mi, que muy mal. No eres un nadie, agarra tu lugar. Claramente sabe que agarrando me peda, pues soy un poco más amigable que Soria. A ver, Manelic, relájate, inhalo, odio, exhalo, paz. Inhalo, odio, exhalo, paz. La verdad es que no estuve ligando con nadie porque pues no me interesaba. O sea, yo tenía mi mesa, tenía mi chupe, chupe bueno. Entonces, pues como para qué me movía. O sea, sí una de día y una de la noche, pero la neta es que así yo no. Y a mí no me va a convencer. O sea, pendeja, no soy querido. Pues en estos momentos llega Manel Paquiao y se deja ir como gordo en tobogán. Jamás, jamás, jamás en la vida no voy a ser aliada de ninguna. Yo no necesito aliadas. O sea, la perra, la culera soy yo. O sea, nada gano ahorita con sentirme como mal y así. Solo que extraño mucho a mi novio. Ay, soy una cínica. Cuando yo no esté, haz lo que se te dé tu puta gana con mi exnovio. Me estoy besando con todo mundo. O sea, yo me podría besar con el que, el chofer, con todo mundo. A todo mundo yo me quiero agarrar. O sea, no agarrar, pero besar. Pero no por, no por, no sé por qué lo hago. O sea, según yo es como, ay, sí, todos somos amigos. Hay que darnos besos todos. O sea, yo es obvio que siempre gano. Y que chingue a su madre, pinche vieja, guaca, payasa. Ridícula. Mata, güey. Perdono, pero jamás olvido. Si te digo algo, sí te voy a correr y es mi casa y aquí se hace lo que yo doy. Aquí la casa es de todos, güey. Bueno, te lo digo de una. Se fue Brenda porque quise, se fue Talía porque quise y así como se fueron ellos, te van a ir. No me voy a ir, güey.